hola hola muy buenos días hoy es sábado es un día especial es un día de encuentro un día de gozo que nada ni nadie te arrebate la oportunidad de deleitarte en el día del señor el devocional de este día lleva por título un verdadero cambio de corazón lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo conozco mis rebeliones purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí salmo 51 2 3 7 y 10 hoy en día se está difundiendo cada vez más la idea de que no hay que arrepentirse de nada en la base de este pensamiento está el concepto de que no somos malos sino que al buscar y tantear medios para ser felices a veces nos equivocamos david luego de su terrible pecado de adulterio con betzabé y de homicidio del marido de ella urías fue interpelado por el profeta natán enviado por dios para ser salvado del camino de perdición en el cual se había embarcado david entonces reconoce su maldad se arrepiente y escribe el salmo 51 allí david reconoce que lo único que le da derecho al perdón de dios es la misericordia misma de su creador y se refugia en ella ten piedad de mí o dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades pero no sólo pide el perdón de su pecado no sólo quiere asegurarse el favor de dios y su apoyo en esta vida sino también por sobre todo al sentirse sucio ruega una limpieza interior una purificación un corazón nuevo lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado lávame y seré más blanco que la nieve crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí la escritora cristiana el edaje de juay lo describe así el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y su abandono no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad mientras no lo repudiemos de corazón no habrá un cambio real en la vida sientes que tu vida necesita un cambio aspiras a una vida más noble y pura no olvides que como dice la vida cerca de dios al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o dios oremos amoroso padre celestial estamos delante de ti arrepentidos y humillados suplicándote señor que nos perdones que nos ayude señor a aborrecer el pecado y a llamarlo por su nombre que podamos tener un cambio de actitud que seamos diferentes y así como el salmista david queremos decirte esta mañana crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí te lo pedimos en el nombre de jesús amén que disfrutes de este hermoso día en compañía de jesús te espero aquí mañana en reflexiones matinales punto com reflexiones matinales punto com y 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 Gracias.